Más de 20 propietarios de hostales de Puerto Vallarta conformaron una asociación civil cuya finalidad es trabajar en la formación, capacitación, autoevaluación, mercadotecnia, cursos higiénicos, sanitarios y otras áreas. Este jueves se presentaron a medios de comunicación locales. En conferencia de prensa informaron que ya pagan el 3% del impuesto sobre el hospedaje y con ello también serán beneficiados con la promoción turística. Cabe mencionar que son 20 hostales desde Olas Altas hasta la colonia Versalles. En gran medida su mercado es el turismo mochilero, personas que viajan solas y tienen permanencia hasta de meses en la ciudad, informó el presidente de la asociación Erick Mariano Burgos Vargas. Un hostal prácticamente la diferencia es el ambiente que se vive porque todo compartes, compartes desde la cocina, compartes en la sala de televisión, compartes la terraza de uso común, hay hostales que cuentan con un pequeño bar o restaurante, todo eso se comparte. Entonces la diferencia es que la mayoría de los mochileros son viajeros solitarios, que vienen a conocer más gente y no quieren ahora sí que encerrarse en un hotel resort porque pues ahora sí que ahí todos están en grupos, en familias y la diferencia es que el hostal vienes a conocer gente de todos lados del mundo. Tenemos mucho turismo de ahora sí que países que yo nunca hubiera imaginado que llegaran a puerta abierta. Por ejemplo, albergan a turistas de Rusia, Australia, Eslovaquia y más. Algunos hostales tienen hasta 10 habitaciones y las tarifas van desde los 200 hasta 500 pesos. Cabe mencionar que varios propietarios de hostales participaron en el Gala Vallarta Riviera Nayarit el pasado lunes y martes para dar a conocer sus servicios y espacios de hospedaje. Por otro lado, el director de turismo municipal, el doctor Ramón González Lomelí, señaló que en octubre del año pasado se les invitó a formar esta asociación y reforzar este segmento brindándoles todos los servicios necesarios, tanto legales como capacitaciones y otros más. Que no por su fuerza económica solamente estén reclutadas en la asociación de hoteles, sino generar otros núcleos para darles el apoyo necesario y brindarles tanto en cuestiones administrativas jurídicas como en apoyos promocionales, para que ellos puedan, una vez organizados, lanzar y generar una nueva afluencia que ya está muy considerada de turistas de ese segmento. Comentaron que el turista mochilero viene a conocer culturas, raíces, costumbres, gastronomía y más, por lo que prefiere pagar menos por hospedaje y aumentar la derrama en sus actividades. Con imágenes de Edith San Juan, CPC Noticias, Brenda Beltrán.